Bien mis amigos, estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes nuestra música en vivo y esta vez una selección de polkas al estilo de Tabarandú Francisco, Johnny, Vicente y Bernardo, aquí está Tabarandú en vivo Música Te lloro un volte para la lluvia y se me hace mal Márabo y pané y puérete le ñambo yo ya Y cuéremite ese corazón me le món de cuba No pegui vente a cabaípeco y se apuntá Sanga y pa'lante ni mbora eja copo en jarete Yero que japeña sin de mí me llejo esa fe Hay cojan guama o pegui vente o pa' se quete Se pa'l peguay se ande lloro mienta yero ne Música 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 Florcita misteriosa de Naceba Cuevo y Ari Música 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 Agendú, Serenoiro, La Corneta, Acalata, Bayoneta, Chaco, Puebre, Azururú, Amamitante, Amorú, Balinote y Pegaturo, Aloami, Nayujuro, Rojasilva, Curuzú. Icatún, Te Ayuyen, Baja Icatú, Este Amanobo, De Que Nacerá, Arobo, Siempre Firmen, Depote, Se Araja, Iñunga, Tu Pico, Hace Corazón, Cuapel, Amoy, Teñora, Iroja, Tene Angüense, Tu Pazel, Ay, Meroen, Parapiti, Amorú, Ajene, De Apusate, Señe, Eni, Cuatiate, Ne Iraja, Aza, Pueñi, De Que Náeña, Pueñi, Coberzón, De La Jellada, Tu Pura, Ajene, De Yara, Oka, Pote, Pueñi.